Agárrense, agárrense ¡Hombres y mujeres! ¡A zapatear se ha dicho! DJ John ¡Ay, ay, ay! ¡Esto se pone bueno! ¡Esto se pone bueno! ¡Bueno! Cuando tú te puse me prometiste Que volverías algún día Por mi amor Pasado días, veces y años Y hasta ahora no llego a saber De ti Cuando tú te puse me prometiste Que volverías algún día Por mi amor Pasado días, veces y años Y hasta ahora no llego a saber de ti Seguramente te enamoraste Y por eso de mí te olvidaste ¿En qué brazos andares ahora? Yo estoy esperando por ti Seguramente te enamoraste Y por eso de mí te olvidaste De qué brazos andares ahora Pero yo sigo esperando por ti ¡Esto se pone bueno! ¡Esto se pone bueno! ¡Esto se pone bueno! ¡Es tu misma saludo! Que ahora no llego a saber de ti Seguramente te enamoraste Por eso de mí te olvidaste Que brazos andaras ahora Y yo sigo esperando por ti Seguramente te enamoraste Y por eso de mí te olvidaste Que brazos andaras ahora Y yo sigo esperando por ti Gracias por esta hermosa obra musical ¡Ricardo, guaynátelo solo! ¡Roy, lloréame por lo que voy a decir! ¡Hasta el tiempo no me acuerdo de ti! No comprendo por qué ahora tú me buscas Si tú mismo me dejaste Perdóname por lo que voy a decirte Así que no me acuerdo de ti No comprendo por qué ahora tú me buscas Si tú mismo me dejaste Ahora hay un amor en mi vida Que curó todas mis heridas Me devolvió toda la alegría Que yo daba por tu vida Ahora hay otro amor en mi vida Que curó todas mis heridas Me devolvió toda la alegría Que yo daba por tu vida Para ti, Esteban de la Cruz Y Aranga y esposa Rosario Pineda Guayua En California, Estados Unidos Perdóname por lo que voy a decirte Hace tiempo no me acuerdo de ti No comprendo por qué ahora tú me buscas Si tú mismo me dejaste Perdóname por lo que voy a decirte Hace tiempo no me acuerdo de ti Hace tiempo no me acuerdo de ti No comprendo por qué ahora tú me buscas Si tú mismo me dejaste Ahora hay otro amor en mi vida Que curó todas mis heridas Gracias por esta hermosa obra musical Orquesta super fascinante Desde el Perú Ronald, Antonio y William Guamá No pienses que te voy a perdonar Otro amor ocupa y te voy a perdonar Otro amor ocupa ya tu lugar De ti no quiero saber más Tú eres parte del pasado Claudita Pineda Guamá ¡Baila, baila de Ojalá es Guadalí, y salga también! ¡Eso es un artículo! ¡Por irnos, para irnos! ¡Márchate, suéltame! ¡Léjame, alguien no te ha engañado! ¡Tampoco te he mencionado, tú no has sido la ciudad! ¡Márchate, suéltame! ¡Quiero matar estas penas, tú no sabes lo que siento! ¡Déjame sentir tu amor! ¡Inicia 2021! En la poderosa orquesta Guarrantera Perú ¡Sí, señor! ¡Muévete, muévete! ¡Santiago, Santiago! ¡Dando la vuelta, dando la vuelta! Amiga mía, déjame tomar ya tanto No tiene caso que te pierdas en el licor Amiga mía, déjame tomar ya tanto No tiene caso que te pierdas en el licor Amiga mía, déjame tomar ya tanto Amiga mía, déjame tomar ya tanto Amiga mía, déjame tomar ya tanto Tampoco te he presionado Tú no has sido la sierra ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! Todas sus traiciones Yo tengo el alma de piedra Como para no... ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! Ahora sí nos despedimos Gracias a las fiestas de Sación América Perú